bienvenidos al segundo vídeo de esta serie vamos a proceder a entrar hay mucho fango yo por eso no quise traer zapatos porque yo sé que estos terrenos son muy pantanosos por así decirlo es decir hay mucha humedad y con esta tormenta que cayó el día de ayer yo sabía que iba a encontrar mucha agua les voy a ingresar yo ando con chanclas ando con bueno en este país le decimos llenas o chanclas ahí si me puedo meter donde quiera solo que estoy vulnerable a una espina a una púa a un tronco de lo que ellos dejan pero pues quiero entrar allá no sé si ya terminando de cortarlo aquí van a cortar este día vamos a entrar bienvenidos al segundo vídeo de esta serie fíjense que el otro día me resentí del tobillo quizá di un mal paso cuando anduve si se acuerdan de los vídeos que les grabé cuando andaban regando las plantitas de repollo con con aspersores eso es allá arriba siempre en el mismo terreno de allá sacan el agua y de allí la transportan a través de tuberías y a través de aspersión estuvieron regando lo que es él la plantación de de repollo entonces ahí ah cuando ponía pausa en el vídeo es para ayudarles a ellos porque yo no tengo quien me grabe entonces cuando yo quiero colaborar en algo tengo que pausar el vídeo y hacerlo o sea ayudarles así de que no tengo como comprobarles cuando yo les ayudo entonces este me puse a ayudarles a jalar los tubos y como que di un mal paso me pare quizá en esta zanja en esta zanja no sé si me pare como así o como así pero quedando un poquito resentido el tobillo pero bueno aquí andamos con los amigos que ya son muy conocidos para ustedes los los patas de cama le dicen a ellos no sé por qué les pusieron ese ese es como un sobrenombre en este país en el salvador le decimos apodo un alias por ejemplo hay un hay un caballero que se llama ese es un ejemplo ya hay un hombre que se llame juan pero si juan por ejemplo es este es delgado su cuerpo es delgado entonces ya no le dicen juan sino que le dicen el seco ya si por ejemplo juan es es rellenito no le dicen juan sino que le dicen el gordo si juan por ejemplo es moreno de piel morena le dicen el negro y si juan es de piel blanca le dicen el chele si me entienden si juan por ejemplo su cabellera es es este así a rizada entonces acá le decimos el colocho entonces ellos por ejemplo anda freddy anda freddy anda que es uno de los hijos anda eduardo anda luis anda don amilcar que es el papá pero al grupito le dicen los camas o los patas de camas es de que aquí todo el mundo los conoce como los patas de camas cuando dicen allá están picando los patas de camas ya saben quiénes son pero obviamente yo no les digo así yo pues me refiero a su nombre a su nombre por ejemplo don freddy y a él me contesta hola tampoco le voy a decir hoy freddy pate cama andamos escondiendo va andamos escondiendo pero ya lo vine a encontrar jajaja como estamos don freddy vamos uva ey que musicón anda ahí uy hueluche no pero ya apenas miércoles va no le hace va jajaja 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 él me contaron que que el otro puede andar en moto si hombre ah pues ahí se va a estar las otras ratitas duardo jajaja jajaja va a subir en la moto ay hueluche ay ay no va tan fácil la recogida va pues no si hombre buena tormenta si bueno la verdad que como le dije yo a su papá gracias a dios que llovió le dije yo no hombre me dijo porque está mojado jajaja pero me dice a la misma vez no pero si gracias a dios porque los frijolitos necesitaban agua ya necesitaban agua ya necesitaban agua ya se dormían de tipo 11 si se dormían las plantitas si vamos a estar acá te va si pero si es lleno de agua mi si hombre aquí es bien húmedo es que es que bueno aparte de que es parejito allí pasa el pequeño riachuelo vamos a ir a ver ahí por ahí antes de que anda don freddy y anda don eduardo si no 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 por aquí ahí va el pequeño riachuelito miren esta agüita es es nacida aquí a pocos a pocos metros ahí está el nacimiento así hay gorgorotea de la tierra ahí sale entonces estas tierras son demasiado húmedas entonces con la tormenta que cayó ayer eso está súper mojado entonces aquí no se puede meter el vehículo para venir aquí a picar aquí adentro se hunde el camión lo que están haciendo es que lo cortan y lo jalan a las puras espaldas hasta allá afuera un trabajo súper difícil un trabajo súper complicado para cualquier hombre por así decirlo pero ellos pues son cuatro por cuatro y ellos no no se chico palan ellos le entran por muy pesado que sea el trabajo la otra vez me contaron que los los contrataron para ir a a rajar leña eso pues a pura hacha y en el día se rajaron un pante o sea eso es otro trabajo duro pero ellos le entran con todo a lo que sea bueno ya la cortaron una buena cantidad de manojos ya dentro de un momento va a venir el camión se va a colocar por ahí junto con el tractor y van a comenzar a picar yo creo que esta parte que tienen acá esta línea que han dejado es para este día y esto lo van a dejar para el día siguiente mañana es jueves 17 probablemente mañana le entren a esta otra parte porque es demasiado el sacate que tienen que trabajar y 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 10 años fíjese que mucha gente va a criticar probablemente esto, esa acción que un niño ande trabajando pero me dicen tanto el abuelo como el papá me dicen pues es que nosotros le queremos enseñar no es que le explotemos sino que le enseñamos pero con el objetivo de que él valore el dinero que sepa lo que cuesta ganarlo para que no lo derroche así para cuando es adulto y él ya deje este rollo y sea una persona preparada él va a saber ser un buen administrador porque sabe lo que le costó ganar el dinero cuando es un niño y eso está bueno buenísimo, el niño dice que hoy le toca estudiar en la tarde dice que ya tipo 11 se va a ir y le toca estudiar en la tarde el año escolar ya está por terminar ya unos cuantos días al máximo dos semanas y se acaba el año escolar y vienen tres meses de vacaciones entonces ya van a tener suficiente tiempo como para andar recreándose y haciendo actividades de niño bueno, acabo de estar conversando con el niño no quise poner esa parte porque pues este por el tema que dirán pero me dice el niño que a él le gusta andar acá dice que desde ayer que ya estaban planeando esta actividad que ya le estaban discutiendo que a qué hora se venían que si por dónde se venían qué ruta iban a tomar que si iban a poder venir todos entonces él dice que en su mente dijo mañana me voy con mi papá y mi abuelo y el niño dice que a él le pagan el dinero se lo reparten en partes iguales es decir si a uno le tocan 40 dólares a todos les toca 40 dólares entonces me dice el niño que ese dinero le da el 50% a la mamá y le da un 25% al papá pero yo le digo y te lo agarra tu papá a veces me dice sí pero en la tarde me dice me trae una camisita me trae un un pantalón o sea que de lo mismo que el niño le da al papá el papá le compra ropita y ya me dice los 10 dólares que me quedan a mí pues me lo gasto me dicen churros y soas pero este ya va con con esa buena mentalidad de compartir dinero con su con su mamá y con su papá entonces el papá no es que se lo quite y venga y yo me lo voy a gastar no lo agarra para comprarle sus cositas porque dice el papá que pues él también comprar un par de zapatos ya ya es más caro de lo que ya gana el papá entonces de eso él compra sus zapatos y le da su comida entonces es bueno eso de enseñarles a los niños a a autovalorarse es bueno a que sean buenos administradores porque muchas veces nosotros desconocemos verdad y cuando nos dan un dinero solamente se nos ocurre derrocharlo de una u otra manera somos muy pocas las personas que sabemos cómo cuidar la plata y es bueno que el niño pues este hay que enseñarle desde pequeñín verdad para que sepa yo por ejemplo me tocó que comenzar a trabajar a los 10 años a los 12 años me pagaban creo que un dólar o el equivalente de un dólar al día entonces yo este sé administrar mi dinero tal vez no tengo lo que yo quisiera pero muchas veces uno no lo tiene porque los ingresos son muy pocos pero lo poco que me llega procuro que sea invertirlo en algo bueno afortunadamente pues gracias al todopoderoso yo no no tengo vicios de tomar bebidas alcohólicas de del tabaco ni las drogas ni nada de eso pero todo eso lo debo a mi papá que en paz descanse mi papá murió en el en el año 94 hace ya 30 años que murió yo quedé como de 14 años de edad 15 por ahí pero ya me había dado el consejo de cómo se administra el dinero ya me había enseñado a trabajar entonces cosas así uno le agradece a su papá verdad y yo pues yo no juzgo a ellos porque andan el niño de 10 años trabajando ellos no lo andan obligado el niño de su voluntad se viene y pues ellos lo recompensan y eso es buenísimo así que aquí estamos con los muchachos el grupo de los pata de cama que se compone que se compone por papá que es don amilcar hijo que es don luis allá andan otros dos hijos que son freddy eduardo y el nietecito que se llama luisito así que nada mi gente vamos a quedarnos hasta acá con el video ya en el próximo ya va a ser cuando ya instalen la maquinaria cuando ya ven el camión el tractor y comencemos hacer el proceso de picar este sacate así que nada cuídense y nos vemos en el próximo video chau chau